Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un nuevo gameplay chicos Estamos aquí en un capítulo más de Teeny Gladiators, estoy super super emocionado Si ustedes se fijan chicos, estamos ya en el nivel 90, donde básicamente es el penúltimo El que hay que enfrentar para terminar el juego chicos, no ha sido nada fácil llegar hasta aquí La pelea va a estar bastante difícil, les comento que hace un momento estuve jugando Para ver cual era la debilidad de este personaje que nos toca a continuación Y vamos a darle, ok, ya volvemos, venga, perfecto Les había dicho que ella tiene una debilidad, este personaje se llama Sucubo Pero van a darse ustedes ahora cuenta la experiencia que ella tiene chicos Esto es básicamente una batalla imposible, aquí estamos contra Sucubo Dice, te has perdido, encantó, fíjense ustedes chicos, en la parte de atrás Yo tengo 132.050 de experiencia versus 1.303.500 Vamos a utilizar la ayuda de los 50 diamantes para hacer 150 de daño Porque de otra manera no veo como atacarla Y ya les voy a decir cual es uno de sus, venga, de sus puntos débiles Venga, venga, vamos, vamos Dios, es que estoy, estoy emocionado porque creo que si le puedo ganar chicos Vamos, vamos, bueno Una de las cosas chicos, Dios, es no saltar Si ustedes se fijan, esos murciélagos Si saltamos en dos saltadas nos deja muertos Vamos, vamos, la tengo, la tengo, la tengo Bien, 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 perfecto Vamos, vamos chicos, la llevo, la llevo bien O sea, no me la creo, no me la creo chicos Vamos, 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 sí Tres estrellas, vamos, sí Wow, Dios, no me la puedo creer chicos Oh, 65.000 Nunca pensé que le iba a ganar a su cubo O sea, cuando entré y la miré Simplemente dije hasta la mitad y ya me venció de una Pero entonces yo me di cuenta que al saltar era que ya me mataba más rápido Lo segundo es no alejarse de ella Venga chicos, por aquí tenemos un cofre Vamos a ver que me dan Bien, perfecto, venga, vamos a ir Vamos a cambiarlo de una Venga, vamos a vender este Vamos a darle vender Y perfecto, tenemos 8.157 de fuerza Eso está muy bien chicos, vaya No creí que le iba a poder ganar Y mucho menos en tres estrellas Esto ha sido impresionante chicos Como ustedes se fijan, actualmente estamos en el nivel número 85 Es decir, que me ha tocado volverme a niveles anteriores para ganarlos en tres estrellas Lograr conseguir experiencia e ir avanzando de nivel También cada vez que avanzaba a nivel Estaba comprando cofres de los que cuestan 2500 monedas Y me estaban apareciendo nuevas armas Como en el caso este que nos apareció en el cofre legendario Para poder mejorar las armas Y con eso llegar hasta aquí Venga, vamos a ver cuánto nos falta A ver Vamos, vamos Uppale chicos El nivel 105 Dios mío, esto va a estar difícil El nivel 105 es el último nivel del juego Así que ustedes no se pueden perder el próximo capítulo Estoy haciendo todo lo posible para traerles a ustedes los gameplays más importantes Así que los espero chicos en el próximo capítulo de Tina y Gladio Aurel Gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Chao, chao